En los videojuegos, las representaciones étnicas, de género y de edad, responden a la necesidad de dotar de significado al mundo que los rodea, y dentro de ellos, por supuesto, se esconde la idiosincrasia particular de Occidente y sus prejuicios e ideas preconcebidas sobre las demás culturas, como ocurre, por ejemplo, cuando un videojuego sitúa su acción en un país del Medio Oriente. ¿Qué sucede si este juego presenta una eventual situación en un determinado lugar, pero que a la vez guarda sugestivas similitudes con conflictos muy reales? Esto nos lleva a la trilogía del juego Call of Duty, Modern Warfare, es decir, llamado del deber, Guerra Moderna. La premisa plantea lo siguiente. En 2011, ha estallado una guerra civil en Rusia, entre su gobierno y los ultranacionalistas, quienes buscan restaurar en Rusia a su glamour de la era soviética. ¿Acaso se trata de alguna referencia a la crisis de Crimea, que estalló en el año 2014 y que involucra a Rusia y Ucrania? Pero sigamos con la descripción del juego, porque aquí viene lo más interesante. Mientras tanto, un grupo separatista, dirigido por Khaled al-Assad, toma el poder en un país pequeño pero rico en petróleo, en el Medio Oriente, mediante un golpe de Estado. Recordemos que este personaje comparte apellido con el actual presidente de Siria, Bayar al-Assad, y que el estallido del conflicto 2011 coincide con el de la crisis siria generada desde el exterior. ¿Es posible que todo esto sea casual? En el juego, al-Assad es despiadado y tiene vistas anti-occidentales extremas que obligan a los Estados Unidos a invadir el país. Veamos qué dice John McCain, el funcionario norteamericano que fue fotografiado con integrantes del ISIS sobre Bayar al-Assad. Y este es sólo el comienzo de la trilogía, que predice eventos que sucedieron o que van a suceder. Este juego fue lanzado originalmente el 9 de noviembre de 2007, mucho antes del conflicto en Siria. ¿Casualidad o causalidad? ¿Un simple medio de diversión o una forma de proyectar conceptos en el subconsciente? Todos los recursos parecen ser válidos para construir al enemigo. ¿Cuál es su público? Gracias por ver el video.